En esta noche, en la Iglesia David Verdadera, así de esta manera, tengo la bendición de poder presentar una vez más a nuestra agrupación, en este lugar donde Dios va a marcar un tiempo de bendición a partir de esta noche. Amén. Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos, reciba la presencia de Dios que le estaba aquí en este lugar. Así presentamos a la agrupación Hugo Ollos y la pasión de Cristo. Buscarte, se llama Jesús, y no vendrarte. Amén. Amén. ¿Quién quiere asustar la fama de todos ustedes? La palma viene arriba, que está en una fiesta. Usted está en una fiesta y ha venido a celebrar al Rey de Reyes. Aquí tenemos a los mejores músicos, no solamente de la provincia, sino del reino. Amén. Y no solamente están aquí en el escenario, aquí en el altar, están ahí entre ustedes también. Porque todos unidos, unidos estábamos, dice la palabra de Dios cuando vino Él en el Pentecostés. Y es lo que vamos a vivir. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, eso es, Hugo Ollos y la pasión de Cristo. ¡Hugo, te va! ¡Quiero oír las palmas de todos! ¡Alabé, alabé, alabé y bendiga al Rey de Reyes! ¡Cantamos todos juntos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levanta Jesús! ¡El humano es muy grande! ¡Levanta sus manos! ¡Aleluya! ¡El rey del rey se viene pronto! ¡Porque Jesús! ¡Ven y con Jesús! ¡Estás a tiempo ya! ¡Voy a alcanzar la salvación! ¡Porque Jesús! ¡Ven y con Jesús!